Hola, soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con otro nuevo vídeo o consejo en el que hoy les voy a enseñar cómo tener sincronizada nuestra música en nuestro Android y tenerla disponible mediante la nube para cualquier dispositivo Android que tengamos sincronizado con nuestra cuenta de Gmail Bien, para ello necesitamos tener instalado en nuestro ordenador personal el navegador web de Google, Google Chrome y tener esta extensión o aplicación instalada, Google Play Music Como veis, si le doy aquí, yo ya la tengo instalada Bien, una vez tengáis instalada esa aplicación yo lo estoy haciendo desde un ordenador Mac pero vale para cualquier tipo de ordenador Windows, Mac o Linux Bien, una vez tengamos esa aplicación instalada la abrimos y nos aparecerá algo como esto Para empezar a utilizar la aplicación vamos a tener que añadir la música de nuestro ordenador que tengamos en el PC o Mac o Linux Tendríamos que darle al botón de añadir música y simplemente irnos a la carpeta donde tengamos ubicada la música En este caso yo la tengo en la carpeta música dentro de iTunes aquí en iTunes Media, simplemente arrastrando esta carpeta hacia aquí nos saldría una nueva ventanita donde nos pondría que tenemos que descargarnos una extensión de Google Play Music para habilitar el arrastre y soltado de carpeta Aceptamos, son unos 17 megas esperamos que se instale y se iniciará automáticamente Una vez se instale la aplicación la extensión comenzará a procesar la descarga Voy a cerrar para que lo veáis porque yo lo estoy haciendo en otro lado ¿Vale? Y la aplicación que se instalará la extensión será esta Google Play Music Como podéis ver aquí en esta pestañita yo estoy pasando mi colección de música de iTunes Como hay bastantes canciones tardará un ratito que tendré que dejar el ordenador encendido Si nos vamos a la aplicación vemos aquí abajo como me indica que está procesando la música Si entramos en configuración podemos ver todo lo que nos ofrece esta genial aplicación Google Play para tener toda nuestra música sincronizada en cualquier dispositivo Android que tengamos nuestra cuenta de Google la misma que tengamos en el ordenador En la opción gratuita tenemos la posibilidad de subir hasta 20.000 canciones como máximo Telita Después tenemos opción de habilitar una cuenta premium que vale 9,99 euros creo recordar mensual es una suscripción aunque yo no la tengo habilitada porque pienso que es un poco cara y ya con esta opción de sincronizar mi música tengo más que suficiente ya que son 20.000 canciones que después vamos a tener vía nube o sea, ideal para para escuchar la música cuando estamos conectados vía wifi y cualquier dispositivo Android digo lo de vía wifi porque si la escuchamos con nuestra conexión de datos lógicamente vamos a gastar bastantes megas desde aquí desde los ajustes podemos buscar la música del ordenador que es lo que estoy yo haciendo aquí como podéis ver procesando música podemos cambiar la ubicación de las descargas esto nos va a servir para la música que nos descarguemos directamente de la tienda de Google Play y administrar los dispositivos que tengamos con nuestra cuenta de Gmail todos los Android que tengamos los tendremos aquí bien otra cosa para poder después escucharla en cualquier terminal Android tendremos que tener instalada desde el Play Store en el propio Android la aplicación Google Play Music que es el reproductor de música nativo de Google como veis es una opción muy a tener en cuenta para tener nuestros terminales digamos limpios de música física o sea limpios de archivos de música que suelen ocupar bastante yo por ejemplo en mi LG G2 que no tiene soporte para microSD tengo una carpeta con música que me está ocupando más o menos 800 megas con esta nueva sincronización que voy a hacer porque voy a dejar la música justa en esa carpeta y como yo normalmente la escucho siempre vía wifi pues voy a tener acceso a hasta 20.000 canciones sin necesidad de tener ocupado mi dispositivo con música en formato mp3 por ejemplo físicamente dentro de la memoria interna como veis es una buena opción para tener toda nuestra música disponible en cualquier dispositivo Android como veis estoy esperando que se me acabe de procesar la música para poder disfrutar de esta nueva funcionalidad que nos ofrece de manera gratuita Google ya os digo que hasta 20.000 canciones como máximo espero les haya sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos